...en particular este libro, porque nos vamos a basar en ello. Pero bueno, empezamos para... ¿qué es la tefilá? Cuando en la antigüedad existía el tabernáculo, cuando en la antigüedad existía el templo, el Betamigdash, no había un servicio de rezo como tal. De hecho, el aspecto de servicio como tal, y en hebreo la palabra es avodá, trabajo. Alude, alude a todo el ritual de las ofrendas, desde la salida de Egipto y posteriormente, durante varias centurias, hasta la destrucción del segundo templo. Aunque se nos dice que sí había algunas plegarias, entre ellas el Shema Israel, el que abordaremos en su momento. En realidad, el trabajo, el servicio de conexión se hacía a través de ofrendas. Se hacía a través de corbanot, de sacrificios. Y por ello es que la Torah, sobre todo en el tercer libro, en el Levítico, nos da con muchísimo detalle, con muchísimo detalle, las diferentes posibilidades de ofrenda. Y todas ellas, en una u otra forma, tienen que ver con, desde luego, la conexión. Corban viene de Karov, acercamiento. Pero también viene de Krav Nun, la lucha contra la Nun, la lucha contra la Nephila. Quiere decir, por un lado, es Karov, Le Karev, es el acercamiento a la Fuerza Suprema. Y por otro lado, simultáneamente, es hacer la guerra a la parte de la caída, hacer la guerra a la parte del ego, hacer la guerra a aquello que es indeseable. Lo cual nos habla, desde luego, de que en ambos casos adoptamos una postura proactiva. La postura proactiva de acercamiento y la postura proactiva de combatir el aspecto de la negatividad. Y todo esto, en el pasado, era logrado a través de las ofrendas. Estas ofrendas permitían crear unicidad, o más bien crear unidad, y ser partícipe de la unicidad del Creador. Y por ello, se utilizaba desde el mundo, representantes del mundo mineral, sal, en este caso. Representantes del mundo vegetal, harina. Representantes del mundo animal. Y ahí sí tenemos un menú grande, desde pichones y todo tipo de animales, hasta ganado mayor, ¿verdad? Toros, vacas, pecerros, chivos, etc. Y todo ello tiene que ver con el mundo animal. Y desde luego, el ofrendante, en este caso ya es el sacerdote, o la persona misma que iba a ofrecer su sacrificio, desde luego que representa al mundo humano. ¿Por qué hay que incluir a todos los mundos? Porque de lo que se trata, porque la pregunta de Lorena es, ¿por qué hay que incluir a todos los mundos? Porque al final del día, lo que venimos a hacer, es a unificar todos los mundos. Venimos a darle características de divinidad a este mundo de Malhut. Y quizá corrijo, el mundo de Malhut es divino también, pero venimos a completar ese trabajo de elevación del mundo físico al mundo espiritual. Y la elevación del mundo físico al mundo espiritual, implica esta corrección. En el pasado, esta corrección, que corrección entiéndase separatividad, el concepto de estar fragmentado, separado del creador. Esto es lo que crea un problema, que tiene que ser rectificado. Cuando nosotros nos enojamos, creamos separatividad. ¿Cómo lo rectificamos? Haciendo un trabajo interno de resarcir nuestra tendencia de enojarnos. Cuando tenemos miedo, separatividad con el creador. ¿Por qué? Porque este miedo supone que el creador no está ahí para resolver lo que tiene que resolver. ¿Cómo es? Pues con certidumbre. En fin, en el pasado, pareciera ser que las cosas eran más sencillas. No lo sé. Puesto que esto se lograba a través de los corbanot, de las ofrendas, de los sacrificios. Y todos los mundos estaban representados en estas ofrendas. De hecho, no mencioné el sacrificio que era de mayor elevación. La ofrenda del incienso del incienso del Ketoret es la que se hacía nada menos que en el Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim no había, desde luego, ningún tipo de ofrenda animal, ni vegetal, ni fuego con el que se consumieran productos ya sea vegetales o animales. No había tal cosa. El único fuego limitado que había era el que hacía que ardiese el incienso, el Ketoret. Y el Ketoret es mundo vegetal y mundo mineral. Son los dos. Porque el incienso se hace de una serie de especies que, por un lado, es el mundo vegetal, pero también tiene elementos del mundo mineral. ¿Por qué el Ketoret es lo más, el corván, digamos, de mayor elevación, de mayor capacidad de elevación? Porque justo proviene de los mundos más bajos. Y sabemos que aquello que se reivindica, aquello que es más bajo y que resulta luego más alto, es lo que trae más capacidad de corrección. En Kabbalah, por ejemplo, sabemos que no es tanto que vengas aquí como un gran sabio, en donde tu calificación, tu estatura espiritual, por un ejemplo, sea 9. Vienes muy corregido. Pero en este mundo solo avanzaste de 9 a 9.1 o a 9.2. Que, por cierto, cuando está uno más alto en todo, en cualquier tipo de liderazgo, el avanzar un poquito más es mucho más difícil. Es como en los carros de carreras, ¿verdad? De 0 a 100 en 2 segundos. Pero, ¿qué tal cuando ya vas a 250 kilómetros por hora? De 250 a 256. Tarda más tiempo, ¿no? Eso es justamente lo que sucede. Y por ello, el Ketoret es la ofrenda, digamos, de mayor elevación. Y la que se hace en el Kodesh HaKodashim. Porque es justamente la transformación de los mundos menos elevados a lo más elevado. Este Ketoret tenía 11 especias entre minerales y del reino vegetal, especias, plantas. Porque también había allí elementos minerales. Y estas son las especias de las cuales leemos. Y empezaremos la próxima clase entendiendo a precisión qué es lo que decimos en cada una de las partes de la tefila. El 11 es un número que también se repite cuando el tabernáculo hay la ordenanza de poner y de cubrirlo con 11 pieles de animales distintos. ¿Por qué no 9 o 10 que son las 10 sefirot? Porque el 11, nos dicen nuestros sabios, es un elemento de enorme protección. El 11 tiene que ver con la protección del sistema de la pureza. El sistema de la pureza es de donde se alimenta siempre el aspecto del satán, el aspecto de la negatividad. Por sí solo el satán no tiene vida. No hay substancia en el mal. El mal es la transformación de la energía luminosa en una energía de deseo de recibir para sí mismo. Pero la fuerza de vida es una. Y esto que nos quede muy claro. En la concepción cabalística, aunque pareciera que el mal tiene su propia inteligencia, sí la tiene, pero realmente su efectividad está relacionada a la capacidad de poderse alimentar del aspecto de la pureza, de la luz que existe en el mundo. Y por ello, el satán está muy pendiente de aquellos seres que son muy luminosos. Los que ya están perdidos en la oscuridad, pues ya son sus fieles seguidores. Para los que quieren conquistar el satán son a los peces gordos, a los que tienen mucha luz. Por eso lamentablemente vemos que sucede que gente de altura espiritual que accede a puestos de liderazgo, de repente el satán, que trabaja 24-7, los empieza a adormecer. Y la parte por donde caen generalmente los líderes espirituales es por el aspecto de la arrogancia. Por el aspecto en donde ya creen que ya están más allá del bien y del mal, que ya están, que ya llegaron a un nivel en donde ya no pueden caer. Mentira, terrible. Y de ahí es donde el satán empieza a tomar luz. Y de ahí es donde puede proseguir con vida. Y aclaro, el satán es tan fuerte como la energía que le cedamos. El satán es tan fuerte como la energía que nosotros le cedamos. El satán tiene la capacidad de actuar con la gente en tanto que desarrolle incrementalmente afinidad con la fuerza del satán. Entiéndase, cada vez que las personas en su cualidad humana tienen más o menos despliegues de ego, más o menos despliegues de deseo de recibir para sí mismo. Entiéndase como se entienda. Enojo. Arrogancia. Que es ahí por donde más fácil se mete el satán. Miedo. Pero también cuando hay situaciones de desconfianza de uno mismo, cuando no hay el aspecto de la autoestima adecuada, balanceada. Por ahí se mete el satán. Así que bueno, la tefilá es esta forma, y en particular hablábamos del ketore, de las once especies, no sólo de encontrarnos, de crear afinidad con la fuerza suprema, sino también activamente ir anulando el aspecto de la negatividad. Desde luego, en nosotros mismos, y cuando lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos para el mundo entero. Es el efecto mariposa. Pensamos que no influimos, sí, sí influimos. Lo que hacemos y dejamos de hacer, en principio, influye en nosotros y en nuestro círculo más cercano, pero influye en el cosmos. Todos influimos, todos somos parte de ello. Así que, este ketoret, que justamente, parashat ketoret, es lo que se dice al principio. No al mero principio, pero es, digamos, de las partes iniciales de la tefilá. Y lo veremos. El ketoret es justamente esta protección enorme para lo que viene. Porque hay un despliegue de luz increíble, cuando, desde luego, está uno conectado y en la conciencia de lo que está haciendo con esa tefilá. Hay quien dice que la palabra tefilá viene de la palabra tafel, pero tafel, la verdad, ojo, aquí hay que subrayarlo, no se escribe con taf, se escribe con tet, aunque, sonoramente, casi es lo mismo. Tefilá, tafel, pero tafel con tet, quiere decir secundario. Y, aunque no es la misma palabra, nuestros sabios nos dicen, que, tan importante es la tefilá, cuanto congruencia hay en la vida de la persona. ¿A qué voy? Puede haber una persona que rece todo el tiempo, no solo eso, que conozca los secretos del rezo y las cabanot. Pero esto siempre será secundario a sus acciones en el mundo real, físico, a sus acciones que tienen que ver con la relación entre la persona y el prójimo. Se dice que hay dos tipos de conexiones, dos tipos de mitzvot. Entre el hombre y Hashem, entre el hombre y la divinidad, y entre el hombre y su prójimo. ¿Y cuáles son más importantes? Las dos son importantes. Pero si tuviéramos que hacer una selección, y esto nos dicen los sabios, las mitzvot del hombre con su prójimo, tienen más relevancia. Tienen más relevancia. Finalmente entonces entendemos que lo que vamos a aprender en las próximas sesiones, los secretos de la tefilá, son importantísimos. Y nos van a abrir muchos mundos, y vamos a entender cosas. pero si esta tefilá no va acompañada con la congruencia necesaria, en donde practicamos aquello con lo que nos queremos conectar, porque finalmente todo el aspecto de la tefilá tiene como objetivo hacernos de una fuerza de conciencia. Una fuerza de conciencia que la podamos expresar en conductas. Si no, no sirve. O sirve poco, para no ser extremo en la expresión. Sirve poco. Entonces, primer punto, la tefilá, hoy, como la conocemos, en los últimos poco más de 1900 años, casi 2000, tiene que ver con esta conexión que en el pasado se hacía a través de los corbanos, de las ofrendas. en términos generales, podemos decir que la tefilá es un avance entre los diferentes mundos. Iniciamos en el mundo de Malhut y luego pasamos al mundo de Yetzirá, al mundo de la formación. En particular, lo voy a mencionar ahorita, aunque quizá no se entienda mucho, pero lo voy a mencionar, lo voy a dejar. en el momento en que entramos en una tefilá llamada Baruch Sheamar. Ese es el momento en que entramos a Olam Yetzirá. Pasamos del mundo de la acción al mundo de la formación. Y luego, antes de entrar al siguiente mundo, que es el mundo de la creación, es justamente cuando abordamos las plegarias en preparación al Shema. El Shema se da en el Olam Bria, en el mundo de la creación. Y finalmente llegamos al Sumum, la parte más elevada, que es el mundo de Yetzirá, el mundo de la emanación, y esto es con el rezo de pie, la Amidá. De allí empieza el descenso, hasta hacer un aterrizaje suave, a donde llegamos de nuevo con la última plegaria que se llama Aleinu Le Shabeach, que es con la que se concluyen todos los rezos. Y que de nuevo nos permite hacer un soft landing. El primero es Olam Malkud, el segundo Yetzirá. ¿Sí? Briá, y luego Atsilut. Repito, cuando empezamos con todas las plegarias, desde que nos levantamos, y Besuquei de Zimra, y Ketoret, y todo esto, es la preparación a Hanat, a Kli, la preparación de la Basih, y esto se da en el mundo de Malhut, en el mundo de la acción, o la Asia. Cuando pasamos a Baruch Shamar, e iremos desde luego con todo el detalle, en Baruch Shamar, pasamos a Olam Yetzirá, el mundo de la formación. Poco antes de entrar al Shemar, con las frases, las tefilot, las oraciones preparatorias para el Shemar, entramos a Olam Briá, el mundo de la creación. Y finalmente, con la Amidá, llegamos al mundo de la emanación. Esto en términos generales. En Shabbat y en festividades, esto tiene ligeras variaciones, aunque sigue más o menos estos ritmos. Pero hay momentos en que se accede a un cierto nivel y luego se baja. Por ejemplo, en las festividades el máximo nivel se accede en el Musaf. Que Musaf es adición. Y esto igualmente proviene del de la ofrenda adicional que se hacía en cada fecha especial. En Shabbat se hacía una ofrenda especial para Shabbat. Por eso había el Musaf de Shabbat. Una ofrenda adicional. Igualmente en Rosh Chodesh cuando es la cabeza del mes. Y desde luego todas las festividades Pesach, Shabbat, Sukkot. Hablaremos más adelante de rezos especiales para las festividades. El rezo de Rosh Hashanah incluye además de este sistema básico muchas otras formas de conexión. Igualmente el rezo de Yom Kippur, el rezo de Shabbat, el rezo de Pesach. Aunque siguen el mismo esquema básico de subir y luego bajar y hacer un aterrizaje suave se incluyen aspectos distintos que en su momento antes de que hubiera el rezo esto se lograba a través de hacer el Korban Musaf el sacrificio adicional a ese a esa fecha específica. Entonces Isaac ¿qué hacía la gente en el Beit HaMikdash? ¿qué hacía la gente en el Beit HaMikdash? Presenciar lo que hacían los Kohanim. O si era la persona la que llevaba el la ofrenda bueno pues estaba ahí muy pendiente aunque él no la sacrificaba. había los sacerdotes los legime en fin los Kohanim eran los que hacían estos sacrificios y demás pero la gente al estar presente nada más se purificaba. La pregunta es que si estos sacrificios tenían como objetivo agradar a Shem como se nos dice ¿verdad? Se nos dice por ejemplo que la ofrenda de Abel agradó a Shem mientras que la ofrenda de Caín no ¿verdad? Así se nos dice que el humo de la ofrenda de Abel no se elevó. Ok. ¿Pero era tenían un hijo y iban a hacer el agradecimiento por medio de una ofrenda una cosa así? Sí 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 había este tipo de situaciones aunque estaban muy prescritos ¿verdad? Ahora la pregunta es ¿Para agradar? para agradar a Dios en nuestra intención de entrar en contacto con la divinidad y tomando en cuenta que a la divinidad no se le puede conocer totalmente establecemos una relación con la divinidad en términos antropomórficos que quiere decir en términos de lo que entendemos como seres humanos y entonces no está no es raro escuchar que Hashem ama que reces Hashem está feliz porque tú estés feliz o agrada a Hashem ¿no? y decimos Hashem si nos remontamos a la definición de creador que tenemos en cabalá sabemos que creador es total y completo que no necesita de nada para estar deleitado para estar feliz su incondicional su incondicionalidad es absoluta pero para beneficio nuestro para beneficio nuestro el creador permite que haya estas situaciones en donde la conexión que logramos tiene como frase equivalente simbólica el deleite del creador ¿qué quiere decir el deleite del creador? es cuando hacemos las cosas incondicionalmente al Hashem shamayim porque deleitar al creador es algo incondicional el creador no necesita de nosotros pero cuando deleitamos al creador quiere decir que estamos actuando desde una conciencia de absoluta pureza y de absoluta ausencia de razones instrumentales estamos haciendo las cosas para traerle deleite al creador al Shem shamayim si entonces desde ese punto de vista entendemos que en realidad el creador no es que se deleite menos o más el creador siempre tiene deleite absoluto de la creación la afinidad que se logra y por ende dentro del sistema en donde nosotros tenemos algo que ver para atraer la energía del creador está esta situación en donde le adscribimos elementos antropomórficos al creador cuando el creador se enoja que quise cuando el creador se enoja en realidad se enoja el creador en realidad el creador monta en ira esto es contradictorio a la esencia del creador no el creador no monta en ira el creador simplemente es un reflejo del acuerdo cósmico entre lo creado en particular el ser humano y la divinidad de ser co-creadores de tener libre albedrío y por tanto de permitir que el sistema de causa y efecto se despliegue en toda su fuerza y entonces cuando se dice que el creador se enoja que el creador va a castigar que el creador monta en ira lo que estamos realmente diciendo es que la acción humana trae tal desconexión que trae como efecto algo catastrófico pero eso no es porque el creador lo desee en inicio el creador lo permite y el creador está en todo pero el creador permite este efecto catastrófico que pudiera denominarse ira del creador o enojo del creador porque tiene que haber un efecto a las causas provocadas del hombre porque si no no habría libre albedrío hicieras lo que hicieras siempre estuviera bien no había aprendizaje no habría el entendimiento no habría la posibilidad de corrección si se entiende si se entiende entonces cuando hablamos de que esta ofrenda estos inciensos son para deleitar al creador el creador no recibe realmente deleite en el sentido de que de que la acción humana le deleite el creador se permite asumir con objeto de que nosotros hagamos el Tikún una situación de conexión con nosotros mismos cuando hay ciertas condiciones que se que se consuman cuando hay esta conciencia de amor y de y acciones de amor entonces el creador se deleita que quiere decir el creador permite que haya esta conexión simplemente porque la ley cósmica así lo determina porque hemos llegado a ser afines al creador pero ese querer del también puede venir desde un lugar totalmente egoísta claro porque quiero quedar bien para claro pero entonces el creador que conoce todo y ve nuestras entrañas así dice y conoce los secretos más profundos sabe que no es incondicional si podemos actuar incondicionalmente y podemos rezar y darnos de golpes de pecho y respetar X y Y Z y todo pero el creador ve las profundidades de nuestro ser entonces al creador no lo podemos engañar no hay tal cosa que supongo que lo estoy haciendo incondicionalmente para deleitarse el creador se deleita cuando verdaderamente hay la incondicionalidad y esa incondicionalidad no es la incondicionalidad actuada y externa es la incondicionalidad interna la expresión genuina del corazón y del alma ¿si? y entonces el sistema no falla el sistema automáticamente funciona porque el creador sabe cuando hay esta conexión íntima y genuina ¿si me estoy explicando? ¿si? ¿si soy siendo claro? Vicky ¿si? sí, sí, sí ok entonces claro que siempre queremos hacer Nahatruah Leborén es más cuando empezamos una tefilah empezamos con una fórmula que es Lechem Kuchabriju en arameo que es esta petición de que esta tefilah sea genuina sea incondicional para que logramos esta logremos esta finidad con el creador la tefilah es parecida a un mantra y la tefilah judaica es larga y quien se sabe toda la tefilah pues no no son tres frases es por ejemplo en la tefilah de la mañana es una tefilah larga y quien lo ha hecho por muchos años ya casi nos lo sabemos de memoria pero lo importante es seguir el rezo y mirar las letras hebreas aunque ya te lo sepas de memoria tiene un gran efecto el que estés en contacto con estos elementos tan energéticamente y de conciencia tan importantes que son las letras hebreas por eso aunque te lo sepas de memoria se recomienda también leerlo no quitar la vista aunque vaya leyendo en español pero también y viendo las letras en hebreo claro claro porque precisamente está la fuerza de las dos cosas yo creo que si hay que entenderlo donde empiezas por donde empiezas por entenderlo y entonces lo lees en español o empiezas aprendiendo en hebreo y no sabes ni lo que dices las dos es importante saber en hebreo y también muy importante conocer que es lo que estamos diciendo por eso el trabajo de la tefilá no es una enseñanza de tres semanas o de seis meses o de un año esto va uno adquiriendo después de cinco seis siete años de estarlo practicando empiezas a ser algo tuyo esto no quiere decir que esto no tenga un efecto desde un principio el efecto lo tiene en términos de ese fuego sincero para conectarse con el creador y si ese fuego sincero está allí aun cuando no entiendas aun cuando no sepas pero tu intención sea esta conexión entonces entonces habrá desde luego un efecto de relación con el creador muy importante y hay una historia que cuentan los Hasidim de un niño que nunca tuvo la oportunidad de aprender la tefilá era un niño que tenía que trabajar y que estaba en el rezo de Yom Kippur si no me equivoco pido una disculpa si no es exactamente la historia pero la intención la van ustedes a obtener y y estaba el Rebe ¿verdad? y y de repente ¿verdad? en este momento climático del rezo se oyó un chiflido ensorbecedor de este niño entonces la gente volteó y bueno con una cara de quererlo matar al niño ¿no? como alguien cosa y hubo un tumulto en la en la sinagoga y y el Rebe pues sentenció a todos ¿verdad? diciéndoles de que que pena que todos se habían conmovido negativamente por esta expresión de este niño dice pero gracias a ese niño estaba yo aquí esperando y llorando de que las puertas del cielo se abrieran y nuestra tefila pudiera ascender ¿saben cuándo sucedió eso? con el silbido de ese niño que aunque no sabía nada y no sabía ni una sola palabra lo que le nació fue este silbido este fue un grito de su alma y eso es lo que hizo que las puertas del cielo se abrieran y que hubiera esta conexión así que lejos de castigar o de reprocharle a este niño deberán de ustedes de agradecerle con toda su alma porque lo que acaba de suceder aquí es algo especial así lo dijo el rey ¿qué quiere decir? que en realidad lo importante es la intencionalidad en en hebreo tenemos un una forma de decirlo y esto es kavanah kavanah viene de lejaven que quiere decir así como apuntar cuando uno apunta con un arco y una flecha o con una con un arma de fuego ¿verdad? estás apuntando quiere decir estás teniendo la intencionalidad y kavanah entonces se refiere al sentido profundo que le das a la tefilah y generalmente esto requiere de estudio y es lo que vamos a hacer el recorrer todas las las tefilot y así vamos a iniciar la próxima semana con este sidúo recorriendo desde el mero principio todas las diferentes plegarias desde cuando nos despertamos hicimos modea ni lefaneja te agradezco señor que hayas infundido dentro de mi al alma de nuevo ¿verdad? rabae monateja grande es tu fe grande es tu fe en mi como como ser falible como ser humano de que voy a llegar a este nivel de elevación y tu tienes emuna en mi tu tienes como certeza de que yo lo voy a hacer aunque a veces yo no tengo la certeza aunque la persona no tenga la certeza y desde este momento y luego las Berajot de la mañana y el Parashat Ketoret y el Pesuket de Zimra hasta llegar a Rabi Ishmael en fin Jodu que empezamos verdaderamente a elevar las chispas ¿verdad? lo vamos a ir platicando y desglosando escuchando sus dudas por lo pronto vamos a terminar diciendo que en términos generales hay tres tefilot en el día la tefilah de la mañana se llama Shahrit si la tefilah de la tarde que se llama Minha y la tefilah de la noche que se llama Arvid o Mariv en la tradición Ashkenazi Shahrit Minha y Mariv y todas tienen una estructura similar desde luego la más larga es la tefilah de la mañana de Shahrit la tefilah de la mañana nos conecta con la columna derecha la parte de la mañana es el aspecto de la misericordia y la columna derecha por la tarde Minha nos conecta con la columna izquierda y es el momento en donde hay más rigor y finalmente Arvid en la noche es la columna central y por ello es interesante entender que el día empieza con Arvid tú empiezas con Shahrit empieza con la la plegaria de la de la noche cuando estamos haciendo la plegaria de la noche ya estamos haciendo la plegaria del siguiente día que quiere decir que empezamos con la columna central con la columna en donde el aspecto del dar y el recibir se entremezclan y es a donde finalmente debemos llegar la la columna central tiene este aspecto del ocultamiento del máximo nivel ¿a qué voy? que el rezo de pie el rezo de la amidad de Shahrit no se repite no se dice en voz alta cosa que si sucede en los rezos de la mañana y de la tarde pero esto ya iremos abordándolo como en el aspecto en donde estamos en el mundo de la emanación atzilut hay esta repetición después de que se dice en forma callada el rezo hay esta repetición y vamos a hablar por qué y desde luego vamos a ir recorriendo todos los los recovecos y los secretos tan grandes que hay en la tejera para aquellos que sienten una conexión con el aspecto del rezo deberán de saber que por ejemplo los grandes sabios como el Rashash Rabbi Shalom Saharabi crean un sidur con tantas meditaciones que para el ser normal es prácticamente imposible conectarse hay quienes nos dicen que un rezo con todas las meditaciones puede tardar tres horas o cuatro un rezo que normalmente debería de tardar una esto simplemente para ilustrar que hay tantas posibilidades hoy sin embargo lo que importa es la pureza con la que nos conectamos la pureza del alma nuestra intencionalidad cuando esta intencionalidad la volcamos sobre esta vasija sobre estas letras que corresponden a la tefila entonces tenemos una conexión muy afortunada así que bueno aquí lo vamos a dejar hoy la próxima clase empezaremos revisando la tefila desde desde el principio la tefila de hol la tefila de la semana iremos revisando cada una de sus partes iremos explicando los secretos iremos explicando todos estos puntos que que pueden agregar tanto y hacer menos menos robótica o totalmente no robótica el aspecto de la tefila porque lo que se trata es de estar despierto y de utilizar este sistema este método estas letras hebreas estos renglones estas peticiones estos agradecimientos que veremos que mucho de la tefila son salmos una gran parte son salmos explicaremos también la fuerza de los salmos y por qué están incluidos ahí las aleluyot son salmos también las aleluyas en fin así que bueno estemos preparados para la próxima entrega para este maravilloso mundo de la tefila y sus secretos y pues hasta la próxima gracias 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 por ver el video.